¿Qué es el diálogo? Los problemas se resuelven, la gente protesta y se inconforma cuando hay imposiciones, cuando se les quiere despojar de sus bienes, no se va a poder hacer una vivienda si no es con la autorización de ellos. Pero en todo, o sea, hay consulta permanente. Ellos son los que están participando en todo este proceso. Hemos firmado acuerdos, han habido muchísimas reuniones, hay consensos. También te quiero decir algo sobre eso. Hay quienes quisieran que no lográramos ningún acuerdo. Sí, también. O sea, porque hay mucho clasismo y mucho racismo.